Hola, estoy en la Ciudad de México, en el Parque México, y hoy vamos a preguntarle a las personas acerca de algunas expresiones mexicanas y que tal vez nos den algunos ejemplos de cómo usarlas. Así que, ¡vamos! ¿Podrías explicar qué significa la frase, a ojo de buen cúbero? ¿A ojo de buen cúbero? Es... ¡guau! Es algo para calcular, o sea, no es como que tengas una medida. Pongamos, como cuando vas a cocinar, te dicen, échale a ojo de buen cúbero un puño de chiles. A ojo de buen cúbero. ¡Ay, eso sí no sé! Eso no lo había escuchado. Como calculando, ¿sabes? Como, ¿cuánto medirá ese árbol? Ah, pues a ojo de buen cúbero unos 30 metros. Eso. ¿Me podrías explicar qué significa a ojo de buen cúbero? A ojo de buen cúbero es como... como que le... como que le atinas en una medición. Entonces, como que prácticamente lanzas calculando, medio calculando. Este, a ojo de buen cúbero, ¿cuántas pelotas caben en un coche? Entonces ya, pues, no sé, a ojo de buen cúbero caben mil. Ya sabes, como calculando, pero sin un análisis previo. ¿Cómo explicarías hazme el paro? ¿Hazme el paro? Ah, pues sería prácticamente pedirle a una persona que te ayude, ¿no? Que... pues sí, más que nada que te ayude. Y pues ya en algún momento, pues, tú lo puedes ayudar a él, ¿no? Y cuando tú le dices a alguien, hazme el paro, ¿qué significa? Ah, que me ayude con algo, por ejemplo, igual en la escuela, cuando vamos a hacer exámenes y... Y no sé la respuesta, le digo a un güey, hazme el paro, güey, por favor. Pues es que yo no lo sé. Y ya, es como ayudarse entre sí. ¿Me podrías explicar qué significa cuando alguien te dice o tú le dices a alguien, hazme el paro? Pues así como, hazme el favor o ayúdame con esto. Bueno, es una expresión que usas, yo creo que con tus amigos cercanos, cuando necesitas un favor. Entonces, si tú llegas a alguien y dices hazme un paro, estás pidiendo un favor. ¿Cómo lo usarías en un ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, le diría a Hugo, oye, hazme el paro y préstame 50 pesos, ¿no? ¿Me podrías decir qué significa cuando dices hazme el paro? Pues significa cuando alguien te pide un favor y en favor entra como la palabra paro, entonces como hazme el favor de... ¿Cómo lo usarías con un ejemplo? Como, Zaira, hazme paro para recoger una cosa en tal lugar. Sería como de, hazme el paro de ir por los niños, porque pues yo no voy a poder ir, ¿no? Aún no formas parte de Patreon, te invitamos a formar parte de Patreon, en donde podrás descargar los episodios con o sin subtítulos, obtener mucho material extra, ejercicios para mejorar tu experiencia de aprendizaje. Si te interesa, puedes darle clic en este enlace. ¿Qué sería, te pasas de lanza? Pues así como que eres muy mala onda. Pues que a lo mejor cometiste alguna acción que no está... en la que la otra persona no está tan de acuerdo, ¿sabes? Como a lo mejor algo en mala onda. No sé si mala onda lo ubiquen, pero algo así. ¿Qué es mala onda? Como esta situación de tirar un poquito de odio o hacer cosas malas, ¿sabes? Es mala onda. O sea, que tú sabes que están hablando mal de ti, o que te pusieron el pie, o cosas así. Cuando alguien te dice, ¿te pasas de lanza? ¿Qué significa? Te pasas de lanza es como... Como, no manches. Es como... Es como... ¿Qué onda, Mar? Es... Hola, Zeus. Perdón. Es como decir... Estás pasando de... ¿Puedo decir una mala palabra? Sí. Es como decirte, estás pasando de... Es como ya... Es como ya, chole. Ya de aquí, lo que sigue, ya te la estás... Creo que dije otras cinco frases súper mexicanas. Te pasas de lanza. Ay... Cuando hiciste algo de más, o sea, o lo heriste de más, o te reíste de más, dijiste algo más pasado. Te pasaste de lanza con... Con lo que dijiste, con tu comentario. Y... ¿Ustedes conocen la frase hacerse guaje? Sí. ¿Qué es hacerse guaje? Es como... Pues... Pues sí, hacerse menso. Hacerse, este... Muy ocioso en lo que estás haciendo. Y ignorar cosas, ¿no? Que debes de hacer. Perder el tiempo. Hacerse guaje es como hacerse un pendejo. Literalmente. Ahí sí no hay de atar. ¿Conoces la expresión hacerse guaje? Sí. Hacerse guaje creo que se refiere como a... Cuando no quieres hacer nada, estás como procrastinando. Entonces estás aplazando las cosas para no hacerlas. Eso es hacerse guaje. ¿En qué te haces guaje? Por ejemplo, en el trabajo. Cuando no quiero trabajar, entonces abro YouTube y me pongo a ver videos y me estoy haciendo guaje. Este... Pues es hacerte como... Tonto, por así decirlo. Ay, es que también lo va a decir como... Hacerte pato. Es que también es hacerte pato. Ajá, como hacer caso omiso de lo que te digan. Como... No hacer las cosas. Ajá. Ajá, es no hacer las cosas. Tardarte en hacer las cosas. ¿Cómo los harías en un ejemplo, en una situación? Me estoy haciendo guaje para hacer la tarea. ¿Me podrías explicar qué significa cuando alguien te dice no te rajes? Ah, qué significa cuando, por ejemplo, cuando vas a hacer algún trabajo y el otro vato no quiere y le tienes que decir, o sea, no te rajes, güey. O sea, no te acobardes por algún sentido de lo que vas a hacer en el trabajo o en algo como muy arriesgado, por así decirlo. Y ya eso es el que no te rajes o no te rajes, güey. Ajá. Y ya eso lo decimos mucho. Cuando alguien te dice no te rajes, ¿qué significa? Que no tengas miedo, como que seas valiente. Yo creo que la expresión como que te invita a que seas valiente, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, oye, no te rajes, es porque te quiere decir, hazlo, ¿no? O sea, ten como el coraje de hacerlo. Cuando te estás haciendo, por ejemplo, un tatuaje y que le dices como no te rajes. Justo. No seas nena. No seas cobarde. Sí, no seas cobardeas las cosas. Ajá. Que no te rindas. Más que nada. Es motivacional. Aguantabara es como espérame tantito, pero puede usarse como en varios contextos. Puede ser como espérame tantito de tiempo o puede ser como espérame tantito de I'm going through something. Y ya sabes, aguantabara. Es algo que sí quieres hacer, pero como que espérate un poquito, o sea, detente. No sé. Cuando alguien ya se quiere ir de un lugar y, no sé, yo quiero pasar al baño, es como que aguantabara, déjame pasar al baño. Que no te rajes. Que seas fuerte, que aguantes como las cosas, ¿no? Sí. Ya nos cayó el chavuistla. Pues que ya te cacharon en algo. Lo que sea, o sea, puedes estar a lo mejor en tu casa, ahí iba a decir algo muy fuerte, en tu casa teniendo intimidad con tu pareja y llegan los papás, ya te cayó el chavuistla. O algo, echándote una cerveza banquetera y llega la policía, ya nos cae el chavuistla. Bueno, eso fue todo por esta vez. Ahora tocamos solamente algunas expresiones. Hay muchas expresiones mexicanas, pero pudimos ver que hay ligeros cambios en el significado que cada quien le da. Entonces me parece un tema muy interesante para escuchar de las personas. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios. Tal vez que pudieran poner algunos ejemplos de cómo utilizarían estas frases. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.